Sumar a Martín también en esto, digo, ¿cómo ha calado el tema de la reforma judicial en la gente? ¿Cómo ha calado la situación judicial en cada una de estas manifestaciones? Sobre todo porque es como la señal del intento de impunidad, de la búsqueda de impunidad. O sea, se le asocia a esa reforma judicial y eso no logró el presidente quitarles a ese proyecto, ese estigma como el proyecto que ideó el gobierno para resolver la impunidad de Cristina, las causas de Cristina y del anterior gobierno kirchnerista. Y bueno, es un mensaje muy fuerte, la oposición además lo tomó como discurso y está claro, en estas manifestaciones es uno de los elementos centrales de la protesta. Sobre todo una de las consignas que más se repiten, ¿no es cierto? Carlita, a ver, vos estuviste allí cubriendo todas estas manifestaciones, a ver si coincidís con nosotros, digo, más allá de que sean de lo más variadas las consignas, el tema judicial es recurrente, ¿no? En cada una de las manifestaciones y te diría que toma un lugar preponderante. En todas, Celio, sí, porque no es solamente cuando se convocaron por el tema de la reforma judicial puntualmente, sino que hubo manifestaciones concretas a tribunales con el intento de no aceptar las asignaciones de estos tres jueces, ¿no? De Brugia, Castelli, que estábamos viendo la vez pasada. Bueno, acá vemos, ¿no? Sí, acá vemos los diferentes carteles con las diferentes consignas, esas son las banderas, las amarillas, las del grupo de los libertarios. Sí, pero sí, todo lo que veníamos mostrando y lo que se ve como una consigna en común en las diferentes manifestaciones, el tema de la justicia, la designación de jueces, la posibilidad de... El salir con semejante reforma judicial, instalar de manera tan central, tan protagónica, el tema judicial, en un momento en el que la sociedad está sufriendo probablemente el evento disruptivo más importante de al menos una generación, con las consecuencias económicas que tiene y sociales, ha dejado al gobierno también como muy fuera de la realidad, muy fuera de la conexión necesaria con un sector muy importante de la sociedad. O sea, un gobierno preocupado por una cuestión, si se quiere, algo abstracta, como puede ser una reforma judicial, pero bajada a tierra como una preocupación concreta de Cristina Kirchner, mientras el resto de la sociedad está encerrada, con problemas económicos, sin trabajo, con centenares de muertos al día por el coronavirus. Esa disociación entre la agenda del gobierno y la realidad que estaba viviendo una parte muy importante de la población, hace que el tema también emerja muy fuerte como un tema de protesta. Y siguiendo esta línea, Martín, nos quedamos con tu imagen, Carlita. Te dejamos seguir caminando allí, así nos vas mostrando todo lo que está pasando en el obelisco. Pero siguiendo en esta línea, Martín, con respecto a lo que vos decías de esta agenda y esta disociación que existe entre la agenda del gobierno y lo que requiere o quiere la ciudadanía, lo sorprendente con el tema judicial es que no hay una persona a la que uno le pregunte por la imagen que tienen de la justicia argentina y no digan que es necesario realmente un cambio. Ahora, esto te muestra cómo, por un lado, creen que es realmente necesario un cambio, pero esto que vos marcabas recién, el timing es tan incorrecto, y las sospechas son tan grandes, que aún así, queriendo un cambio en la justicia, esto no se toma como corresponde. Exacto. Martín, tenemos en este momento a Patricia Bullrich en línea, que está allí en la manifestación. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Patricia, bueno, contanos en dónde estás y por qué sos parte de esta movilización que también convocaste hoy. Bueno, acá estoy, en principio estuvimos recién con Maximiliano Guerra, que estamos yendo para la manifestación. Estuvimos por los alrededores del Teatro Colón, contando un poco la situación de toda la gente de la cultura, la gente de los teatros, de los restaurantes, que está sin trabajo, que está cerrada, y ahora estamos... Bueno, había muchísima gente, muchísima gente ahí ya temprano, porque estuvimos temprano, y ahora nos vinimos aquí un poquito a un lugar donde había señal como para hablar con ustedes, estamos cerca de la Casa de Gobierno, y ahora estamos yendo al corazón de la marcha, en el obelisco. Patricia... La verdad es que muchísima gente es la que vimos cuando estábamos allá, ahora estamos por Leandro Leme, en una zona más despojada, para poder tener conexión, porque viste que cuando se junta mucha gente, no podés hablar ni por teléfono. Sí, sí, claro, se hace más difícil. Ahora, Patricia, recién escuchábamos varias consignas de lo más variadas en el día de hoy, pero lo que llamaba la atención es que de manera recurrente la gente habla de las tomas de RICA, y de la situación que se vive ahí, cómo esto se va postergando, cómo ha calado esto también en la ciudadanía, ¿no? Claro, porque es algo muy... no solamente constitucional, sino que es una costumbre y una tradición. Cada persona, cada inmigrante que venía a la Argentina, venía con la idea de construirse un futuro, y el futuro comenzaba por construirse su casa, por salir del conventillo al que llegaba en el barco cerca del barrio de La Boca, y poder construirse su casa, luego la casa de sus hijos, que sus hijos sean profesionales, es decir, un país con una movilidad ascendente. En consecuencia, la idea de la casa, de la casa propia, es algo que está muy arraigado en todos los argentinos, y creo que esto es lo que se está planteando. El esfuerzo para conseguir tu casa, el hecho de que, digamos, cada uno que lo ha hecho con esfuerzo, bueno, busca que le devuelvan a aquellas personas que han tenido, o que han juntado peso por peso para comprar su terremito, y que ahora se lo han usurpado. Y en consecuencia, ahí se ve lo que es la falta de decisión del gobierno, porque hace cuánto que están diciendo que no tienen medios, que no lo pueden hacer, los dueños alrededor de los terrenos, esperando que la orden judicial se cumpla, y sin duda que la falta de decisión política, o que el gobierno esté de los dos lados del mostrador, es algo que genera mucha angustia, porque se dice, y esto empieza y dónde termina. Si el gobierno no le pone un límite, y si el gobierno comienza a decir que la toma de terrenos es algo que vos podés hacer, ¿dónde termina? Nadie sabe, y esto es lo que creo que se repite en tanta gente que con esfuerzo ha logrado construir su casa o su negocio, o comprarse un pedacito de tierra, o lo que sea, ¿no? Y eso quiere que la Constitución, y quien tiene que ejercer esto, que es la justicia, y el Poder Ejecutivo, lo hagan cumplir. Burrich, quería preguntarle por un mensaje que acaba de publicar en redes sociales el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y que el presidente retuiteó, y que la alude a usted directamente, en el que dice, cobardes y canallas, y le acusa a usted particularmente, a Mauricio Macri, de convocar la manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner, y dice que quieren obtener el poder por otros medios, etc. Quería saber qué le respondía al ministro de Defensa por este mensaje, y si efectivamente usted cree que está bien o no movilizarse frente a la casa de la vicepresidenta. En primer lugar, esta es una movilización ciudadana, y nosotros somos parte, pero también somos parte de los valores, y somos una parte importante de la democracia, y hemos sacado el 41% de los votos, y muchas de las cosas que hoy está haciendo el gobierno, de haber dejado a más de 3 millones y medio de argentinos sin trabajo, a tantos comerciantes sin comercio, a tantos argentinos sin futuro, a tantos estudiantes sin escuela, hacen que hoy la gente se movilice, y sobre todo, la idea de la vicepresidenta de la Nación de querer obtener la impunidad. Esto no obstá que serse a la izquierda en mi sitio particular no es lo que nosotros creemos que sea lo mejor, ni lo que corresponde. Por eso hoy las movilizaciones masivas se hacen en el obelisco, se hacen en cada plaza de cada pueblo, se hacen en lugares públicos. Y creo que eso es de atención, si hay un pequeño grupo de gente que va a un lugar, hay millones o cientos de miles que van a las plazas, que es lo que nosotros creemos que es lo que está sucediendo hoy. Así que esto es lo que tengo para decir al respecto. No leí el tuit, pero bueno, no me llama la atención que insulten o que usen palabras de cobardía o de ser canalla. La verdad es que nosotros defendemos valores. No insultamos ni tenemos la palabra fácil del insulto en la punta de la boca. Patricia, en esta misma línea de lo que recién decías de los domicilios particulares, ¿incluirías a la Quinta de Olivos o allí la cuestión es diferente? Porque ahí también se está planteando, no sé si estás enterada que hay una suerte de marcha a favor del gobierno para impedir que se movilice la gente en la Quinta de Olivos porque es el lugar de residencia del presidente. Esto es lo que dicen. Me parece que la Quinta de Olivos es un lugar público, es una calle pública y creo que es una forma de que la sociedad se haga escuchar como se hace escuchar en el obelisco que es el centro de la ciudad o se hace escuchar en el patio de Olmos que es el centro de Córdoba o en el monumento a la bandera que es el centro de Rosario o en cualquier lugar del país. Me parece que eso es intentar desviar las consignas de la marcha. No queremos impunidad, no queremos una justicia mañinada, no queremos una justicia del poder. Queremos que la gente pueda trabajar, queremos que el país esté en marcha. Recién aquí con Maximiliano Guerra que está conmigo en el auto veíamos la cantidad de negocios cerrados, la cantidad de sueños perdidos y realmente nos dio mucha pena ver todo esto y decirle al presidente que el otro día habló que en vez de preocuparse tanto por la marcha, no habría marcha si la gente pudiese trabajar, si la gente pudiese abrir su negocio, si la gente pudiese realmente sentir que no va a haber impunidad. Entonces, que se ocupe de los problemas de la gente, que se ocupe de los problemas de la sociedad, va a ver que la gente va a estar mucho más contenta y mucho más, de alguna manera, mucho más presente en el día a día de la vida porque a la gente no le gusta estar marchando siempre, lo que le gusta es poder trabajar, poder ver que sus hijos estudien, esa es la normalidad, ¿no? ¿Qué espera que haga el gobierno después de esta movilización? O sea, ¿cuál sería un resultado positivo de esta movilización? Bueno, yo no espero del gobierno para nosotros que, a ver, que permita que la gente con distanciamiento social vuelva, que abran los restaurantes, que abran realmente los hoteles, que abran las obras en construcción que todavía están paradas, que abra la educación, por favor, que por favor empiece a funcionar el país. Eso es lo que se quiere, con distancia, porque no ha funcionado el país, pero tampoco ha funcionado la salud, porque estamos entre los países con más casos del mundo, entonces, ¿cuál ha sido el resultado de siete meses de clausura del país? No se entiende, entonces, si no se entiende esto, si ya hemos probado, hoy la misma Organización Mundial de la Salud dice que las cuarentenas eternas no sirven para nada, que los aislamientos no sirven, acá seguimos, y seguimos, y el presidente insiste, en algo que ya, sinceramente, no tiene sentido, y además, en el medio, la agenda oculta de la impunidad, que saquen los proyectos de la justicia, que dejen de entrometerse con la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que tienen que hacer. Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, te dejamos seguir avanzando en la movilización, a vos junto a Maximiliano Guerra, que está allí acompañándote en el auto, gracias por este tiempo. Gracias, eh. Hasta luego, te mandamos un beso, hasta allí, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, estaba junto a Maximiliano Guerra, en el auto. por ahí llenan al Colón y... Tal cual, mira, lo bueno que sería, ¿no? El otro día lo hablábamos con Maximiliano Guerra, la verdad, muy preocupados están con respecto a su sector. En línea con esto que decía recién Patricia Bullrich, ¿no? Hablaba de la Organización Mundial de la Salud, una novedad, ¿no? Hoy dijo la Organización Mundial de la Salud que las cuarentenas largas no sirven y que esto lo único que hacían era hacer, generar más pobreza en los pobres, ¿no? Ha sido muy errática toda la comunicación de la Organización Mundial de la Salud desde que empezó la pandemia, ¿no? Ha ido cambiando sus consejos desde enero a esta parte de manera dramática, ha dado consejos que después fueron... Que el barbijo no, que el barbijo sí. Ha sido bastante complicado seguir una estrategia política a partir de lo que dice esta organización, ¿no? Pero bueno, ahora parece con el tema de las cuarentenas que sí, no sirven si son muy largas. Priorizando, si querés, la parte económica, ese famoso debate de si la economía o la vida o si la economía o la salud. Ahora un poco tarde se dio cuenta de la OMS, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia. está jugando a la prueba y el error como casi todos los gobiernos, lo que pasa que hubo algunos organismos y algunos gobiernos que han sido un poco más serios y un poco más rápidos en asimilar las enseñanzas del virus, ¿no? Claro, claro. Justamente, el principal ente que debiera regir un poco la política mundial en este sentido ante semejante crisis que es la OMS no estaría cumpliendo con las expectativas, y es muy criticada en casi todos los países del mundo. Exactamente, todo lo contrario, diría. Bueno, allí estamos viendo imágenes en Santa Fe, reciente mostrábamos también lo que sucede en Córdoba, te recordamos, esto está sucediendo en distintos puntos a lo largo de toda la Argentina, estamos viendo también obviamente lo que sucede en el obelisco, tenemos la imagen aérea y también estamos más cerca del Colón, más cerca de la avenida Córdoba como reciente mostrábamos y allí están trabajando en vivo nuestros dos móviles, vamos a ir con Carla Ricciotti a ver si está allí lista, Carlita, te escuchamos. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa en PM, quedate ahí porque vamos a volver con más cobertura, vamos a estar en el obelisco, también te vamos a mostrar lo que pasa en el resto del país y atención porque también se ha quedado un tractorazo en el día de hoy, vamos a estar mostrándote todo esto en un minutito nada más, quédate ahí, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!